Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cookie Clicker. Vamos a continuar, ¿vale? Tenemos un terrón de aquí, ¿no? Por utilizar... ¡Uy! Vale, sí, tenemos uno por utilizar. Perfecto, tenemos dos. Vale, me han dicho que ponga uno en la banca. Ver bolsa de valores. ¿Qué coño? Beneficio 0 dólares. Todos los precios están en segundos de tu tasa más alta de galletas crudas por segundo. ¿Qué es esto? Comprar, vender. No te creo, la bolsa de... ¿La bolsa de valores? ¿Qué cojo? ¿Mejorar para sin recortar el crédito? Brokers. Contratar. 2.000 millones un broker. Vaya... Pero esto es muy complicado, ¿no? Supongo que es cuestión de predecir qué va a subir, qué va a bajar. Comprar 100, comprar 10. Hostias. Acciones, ¿no? 0 de 71. ¿Puedo comprar acciones? Voy a comprar una acción de estas. Beneficios menos 21,52. Valor 17,93. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Hostia, qué fuerte, tú! Vale, tengo otra, que la voy a poner aquí, ¿no? Otro minijuego. Ver panteón. ¿Qué es esto? Cambios de culto. Arrastro un espíritu a esta ranura para invocar... para asignarlo. Perdón. Diamante, rubí, jade. Olobor, espíritu del ascetismo. 15% de galletas básicos. 10% de galletas básicos. Si haces clic en una galleta dorada, el espíritu se liberará y se consumirán todos los cambios de devoción. ¿Qué? Vender edificios activa una bonificación que aumenta según los edificios vendidos. La bonificación aumenta en los clics un 1% para cada edificio vendido. La bonificación de galletas por segundo fluctúa entre 15 y menos 15 con el tiempo. Algunos efectos de temporada han aumentado. ¿Cambiar de temporada es un 100% más caro? ¿Cómo? Todos los edificios son un... un 30% más caros. Las pepitas celestiales tienen un 30% menos de efecto. ¿Pepitas celestiales, o qué es? Los clics son más potentes. Los edificios producen menos. Los edificios producen más. Las galletas doradas y de la ira aparecen 10% menos. Esto es muy top, ¿no? Aunque aparezca un 10% menos, 10% es casi nada. Los edificios producen un 10% más. La leche es un 10% más potente. Las galletas doradas y de la ira aparecen un 15% menos. Todas las galletas doradas son galletas de la ira, con una mayor probabilidad de tener un efecto negativo. Los devoradores aparecen un 150% más rápido y comen un 15% más de galletas. No sé qué es eso. Los terrenos de azúcar están listos para la cosecha una hora antes. El efecto solo está activo cuando el número total de edificios acaba con cero. ¡Ah! Acaban en cero, ¿eh? Como suelo hacer yo. No sé qué poner, ¿eh? No sé qué es mejor. Hostia, no tengo ni idea de qué es mejor, ¿eh? Uf, y por ahora lo voy a dejar así. Vale, 600 millones. ¿Qué podemos pillar? Uf, es que hay que ir a por el sombrero, tío. ¿Cómo pillamos el sombrero? Bueno, nos hará falta una... Toma. Nos hará falta, supongo, una galleta dorada, ¿no? Para poder llegar ahí. Miren las acciones de este. Sal. Frutos secos, azúcar, mantequilla, chocolate y cereales. Por esto se me escucha, estoy grabando, sí. Valor, 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 valor. Beneficios, menos 21,52. Claro, es que he comprado y se ha desplomado, ¿sabes? Qué fuerte, ¿no? Esto, lo de la bolsa. Qué locura. ¿Cómo se lo han currado? Eh, ha subido, ¿no? Ha subido un poco, ¿eh? Los cereales. Pero claro, no sé si estoy ganando o perdiendo. Aquí pone menos 21, pero no sé. No sé qué poner aquí, ¿eh? ¿Qué tienen los dioses estos? ¿Qué son las pepitas celestiales? Las pepitas celestiales tienen un 10% menos de efecto. 5% más baratos. No ha cambiado, ¿eh? 501 millones. No cambia, ¿eh? No cambia. No se actualiza. Me han mentido. Los edificios son más baratos y las pepitas celestiales tienen 20% menos de efecto. No sé qué son las pepitas celestiales, ¿eh? Ni los devoradores. No tengo ni idea. Estoy un poco en el limbo con respecto a eso, ¿eh? Pum, 1.000 millones. Mira lo que llevamos de legado. Qué poquito, ¿eh? ¿Me debería comprar tu torre mágica? 70.000. Sí quiero ir a por esto, ¿eh? Duplicar las torres mágicas son 200.000 más. Que no es que sea la gran cosa, pero... Qué fuerte esto, ¿no? Esto parece, yo qué sé, tío. Parece el Binance. Parece que estoy tradeando con criptomonedas. Esta mierda. La puta bolsa de valores. 1%, 1%, 1%. ¿Esto qué hacía? Ah, es verdad, que tardan un 10% menos. Más tiempo de salir, perdón. Pero los edificios producen un 10% más. O sea, que guay, ¿no? Todos un 10% más. Voy a comprar una fábrica. Te voy a llegar a 50 fábricas. Podría comprar una torre mágica, ¿eh? Pero es que quiero guardar para comprarme la mejora de la torre, tío. Mejorar para 100 cursores, ¿cómo? Esta es tu oficina. Al mejorar, obtendrás 25 espacios en el almacén para todos los productos. ¿Cómo? ¿Y cómo consigo recursos de estos? Buah, como las velas japonesas, me gusta. Uf, como choca el blanco, ¿eh? Qué feo. Así está mucho más bonito. Doug Jones Index. Qué asquerosidad. Supo que ha visto mi cara, ¿no? Había un logro oculto. ¿Cuál era? Ayer lo vi, tío. En un stream. Había como un logro oculto. Ay, no recuerdo cuál era. Toma, frenesí. ¿Cuánto dura esto? Madre. No voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar a 3.000 millones. Ni de coña, vamos. No llegas, pero ni borracho. ¿Los recursos qué son? Mejorar te costará 100 cursores. Ah, me costará 100 cursores. Pero ya tengo 100 cursores. Mejorar requiere nivel 2 de cursores. ¿Cómo? ¿Nivel 2 con pepitas? O sea, con palomitas de estas. Ahora miro, ¿vale? Cuando cae el bufo. Creo que me acabo de enterar del todo, tío. ¡Eh! Es más barata la torre ahora. ¿Se ha actualizado el 5% más barato? ¿Se han actualizado por fin? Faltan 1.000 millones, ¿eh? Con 1.000 millones me compro ya la mejora. ¿Logres bloqueado? Clicorama. Manda un logro. Clicorama. ¿Qué es ese logro? A ver. ¿Es este? Vale, es 1.000 millones haciendo clic. Oh, vale. Mejorar requiere nivel 2 de cursores. Ah, claro. Bueno, pero están... Espérate, no entiendo. Contratar. Puedo contratar un broker. Un buen broker para vender más galletas. Comprar productos suele tener un coste general de un 20% extra. Cada broker que contrates reducirá ese coste un 5. Costes actuales gracias a tus brokers más 20%. Comprar un broker tiene un coste de 20 minutos de galletas por segundo. Eso es 1.200 dólares. Número máximo de brokers puedes tener 10. ¿Qué cojones, tío? Pero ¿por qué no puedo darle esto? No lo entiendo. Mejorar requiere nivel 2 de cursores. Ah, aquí, ¿no? Vale, requiere esto. Nivel 2 de esto. Toma. 400 millones. Vale, dentro de nada tengo ya mi mejora de torres mágicas. Qué grande, ¿no? 25 espacios en el almacén para todos los productos. ¿Qué? ¿Me aumenta esto? ¿El límite de esto? Quizá. ¿Qué puedo comprar más acciones? No, ¿no? Ahora mismo tengo un cereal que se valora en 20... Bueno, 19. Tus almacenes pueden guardar hasta 71 cereales. Puedes aumentar tu espacio de almacenamiento, mejorar tus oficinas y comprando más granjas. También recibes 2% de espacio extra por nivel de granja. Ahora más cero. Ah, lo mejor me dio esta acción y lo alto que puede subir dependiendo del edificio que está asociado al nivel de tus bancas. Joder, qué complicado se está volviendo esto, tú. Esto es increíblemente difícil, ¿eh? No es tan sencillo como parece, tío. Tío, había un logro. Pero ya no recuerdo cuál era el logro. Lo vi ayer en un stream. Había un logro que era cambiando el nombre, poniendo algo. No me acuerdo el qué. O nil o algo así, que era como el... ¿Dónde está? Ortail. Vale, aquí. Ortail. Creo que haces esto y te da un logro, ¿no? Sí. Complejo de Dios. Lo cual es que te reduce las galletas generadas o algo así. La confitería de XD. Pero luego había otro logro que no recuerdo cuál era ya. Complejo de Dios. Ah, es un logro turbio. Ponte de nombre Ortail. Los usurpadores incurrirán en una penalización de menos 1% de galletas por segundo hasta que cambien su nombre. Logro de bloqueado más, dos. Dos logros turbios, ¿eh? Características injustas o difíciles de conseguir. No dan leche. Había otro logro oculto, tío. No recuerdo ya cuál era. Eh, lo tenemos. No ha aumentado mucho que digamos, ¿eh? No ha aumentado mucho que digamos. Creo que al final sí que me dejaré el juego de fondo, ¿eh? Mientras hago otras cosas. Porque si jugamos así, posiblemente no avancemos en la vida, ¿eh? Igual tardemos aquí medio año. ¿Qué? Me voy a guardar esto. Fábricas. Quiero redondear a 5, ¿eh? Pero también quiero poner torres mágicas. Cada torre mágica me genera 139.000. Tengo que poner torres mágicas. Vamos, 100% torres mágicas, ¿eh? Y quiero poner un... Esto. Un gatito, ¿eh? Que tengo 3 leches, ¿no? O 2. O 3. Ah, no. Tengo 3. 2. Me faltan 10 logros, ¿eh? Para sacarle el... Otra leche. Ay, no recuerdo cuál era el logro oculto, tío. Lo vi ayer, te lo juro, en un stream, pero ya no me acuerdo. Bueno, puedo mirarlo, ¿eh? ¿Lo miramos? Cookie clicker. Hiding achievements. Vale, vamos a ver. Quita, coño. Madre mía. Espérate. Cookies hechas por segundo, ¿no? Tener... Mira, hay uno que es tener... 100 cursores, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800... 10 quintillones. Vale, el último logro de... De tener... Son 800 en... En clicks. En cursores, vamos. Y en abuela, 600. Luego en granjas, los máximos 600 también. 600 en fábricas. Hay un logro de tener, creo que 50 fábricas, ¿verdad? A ver. Sí. Voy a por las 50 fábricas para sacar el logro, ¿eh? Vale, estoy buscando a ver si hay logros secretos. Y os digo. Guau, pero no sé. Ah, cien de cien veces. Madre. Caste a nueve hechizos. Fábrica. Toma, más galletas. Fábrica y fábrica. Toma, logro. Revolución industrial. Este. 50 fábricas. Let's go. Quita coña. Shadow achievements. ¿Qué es esto? Ah, estos son los malos, ¿eh? Coño, la galleta. Casi la pierdo, chavales. Vale, voy a por torres mágicas, ¿eh? Pumba. Full torres mágicas. Luego sigo mirando los achievements. Vamos a concentrarnos aquí. Otra torres mágicas, por favor. Cinco torres mágicas me darán algún tipo de logro. Por cinco torres mágicas. Toma, otra torre más. Joder, ha subido de 16 millones a 18 millones, ¿sabes? Podríamos ir a por 100 granjas. O sigo poniendo torres mágicas. Creo que debería seguir poniendo torres mágicas, ¿no? O ahorrar para un envío. Podría ahorrar para un envío, ¿eh? Uf, el envío son muchísimas, tío. Nah, estoy invirtiendo, estoy invirtiendo. Dios, duele. Túnel Carpeano. Hemos subido casi a 3 millones. Casi a 3 millones, ¿eh? Estoy contento. Vale, voy a seguir mirando. Haz clic en 27.777 galletas doradas. 27.777 galletas doradas. Eso requiere cuánto un año. ¿Cómo? Ten 4 golden cookies de forma simultánea. ¿Cómo es eso posible? He cosecha una de estas de azúcar dorada. Asciende mil veces. Hack in some cookies. A ver, ¿qué es esto? Lol, hay un logro que es como hackear el juego o algo así, ¿sabes? Vale, no sé dónde me he ido. Vale, ponte Hortail. Ya se lo puse. Usa un addon. ¿Cómo utilizo eso? Asciende exactamente... Ah, no. Asciende con exactamente un trillón de galletas. ¿Cómo puedes ascender con un número exacto? Un millón de galletas en 35 minutos. Así ya lo tengo. Un millón de galletas en 25 minutos. ¿Cómo? Ah, llega al millón de galletas en 25 minutos. Eso lo haces ascendiendo. En 15 minutos también, vale. True never click. Dice, haz un millón de galletas sin hacer clics. Sin hacer clics aquí. Ah, eso es fácil. Ascendiendo, supongo. True, hay un logro que se llama Just Plain Lucky, ¿vale? Dice, tienes una probabilidad de uno entre 500.000 de obtener este logro cada segundo. O sea que puedes saltar random, ¿sabes? ¿Cómo? Burst the Near Instinct Shiny Wrinkler. Luego miro qué es. Joder. Y otra vez con esto. Aumentar los ingresos, no sé qué. Shiny Wrinkler, ¿esto qué es? Ah, los devoradores. ¿Cómo se consiguen devoradores de esos? A ver. Buah, ni puta idea, chicos. Ah, con la magia, ¿no? Ah, puede ser con lo de la magia. Es una torre mágica, coño. Tengo siete torres mágicas. Vámonos, casi tres millones por segundo. No está nada mal. Cinco mil millones. Seis mil quinientos. Mira, el doble en torres mágicas. Dieciséis mil quinientos millones. Ratón de adamantio. ¡Qué suerte! ¿Esto qué es? Conjura diez veces menos explosiones durante los próximos cinco minutos. Ah, vale. Voy a raro un poco y le meto esto, ¿eh? ¿Puedo comprar más acciones? O sea, debería comprar más acciones. Una de cada, más que sea. ¿Vale la pena? Dieciocho segundos de galleta por segundo. Voy a comprar una acción de sal. No sé si merece la pena. La verdad, no sé qué estoy haciendo. Gana sesenta y nueve millones. Ah, es como una inversión. Vale, tú la ves como... Es como si lo metieras en el banco, ¿sabes? Lo metes aquí y con el tiempo, si sube, la vendes. Es como una inversión. Ah, migo, 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 migo. ¿Debería dar bancas? Templos. Curioso, ¿eh? Dieciocho millones. ¿Cuánto me cuestan diez granjas? ¡Joder! Llegar a cien granjas no es fácil, ¿eh? No va a ser fácil ni de lejos. Mira el legado, que poquito va. ¡Uf! Lo que me cuesta hacer legado, ¿eh? Y no sé qué poner aquí. ¿Los terrones de azúcar están listos para la cosecha? Vale. Ah, no puedo. Ya lo hice. Ya hice todos los movimientos. Vale. Supongo que pondré este, ¿no? Este activo es cuando todo acaba en cero. Hombre, acabar en cero es complicado. Pero, ¿cómo sé yo que he ganado, tío? Vale, debería dejarlo de fondo. Toma. 60 millones de galletas. Así del tirón. Voy a dejar el juego avanzando, ¿vale? Minimizado. Porque si no es que vamos a avanzar muy lentos, ¿eh? Muy, muy, muy lentos. La galleta me ha ayudado a mantenerme sano y delgado. Qué galletas, loco. Galletas de arroz, ¿o qué? Me gustaría poner tres torres más. Con alguna galleta dorada lo consigo. Pepitas celestiales. No sé lo que son. Nunca he visto una. Nunca he visto una pepita de esas, ¿eh? No sé cuáles son. Mira, mira la azúcar, tío. Perdón, la sal. La sal es súper estable, ¿eh? Sube y sube y sube y sube y sube. La puedo vender por 200 millones. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Dale, coño! Pondré otra torre mágica, ¿eh? Seguro, vamos. Te lo digo de ella. Que las torres mágicas me están carrileando, que flipas. Mira, me generan un millón casi. O sea, las torres mágicas ahora son el 35% de mi generación. Esto, un 10. Las granjas. Perdón, las abuelas, un 2. Ah, bueno, pero lo de las demás, un 10%. O sea, las abuelas, un 10. 1%, ¿sabes? Tomámonos. Torre mágica. Voy a intentar poner dos torres mágicas más, ¿eh? Y nos quedamos con 10 torres. ¡Para, para, 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 para! ¡Pum! Otra torre mágica en breve, ¿eh? 21 millones casi, tú. Torre mágica, 22 millones. Vale, me da la para otra torre mágica. 1100 millones necesito, ¿eh? 0,02. De magia, ¿eh? Me da por segundo abajo. Por el efecto este también influye en esto. ¡Guau! Dios, me dejo aquí el dedo, ¿eh? Me dejo el dedo, el antebrazo, la muñeca, me lo dejo todo aquí. Vale. 3 millones, 120.000. Perfecto. Una torre mágica más. Que podríamos ahorrar ya, ¿eh? Para el gatito. El doble en fábricas. La fábrica está generando 218. Joder, no es poco 218, ¿eh? ¿Cuánto es? 6.500 millones. Joder, es un huevo, tío. Muchísimo. ¡No! ¡Las he perdido! Logro desbloqueado. Producción de galletas reducida a la mitad. ¡Qué putada! Grumo. Bibidi, 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 bu, bibidi, bu. ¡Hostia, qué putada! No tienes el logro. ¿Dónde está? Eso es cuando sale mal el hechizo, ¿eh? Ah, lanza nueve hechizos. Vale, cuando sale... Esto es nueve hechizos en total. No lo tenía. Perfecto. ¡Hostia, esto dura 15 minutos! ¡Jesus Christ! Me lo ha reducido a la mitad. ¡No te creo! Vale, voy a poner una torre mágica y cierro, ¿eh? Que posiblemente me den un logro por tener 10 torres mágicas, quizá. A ver. Una torre mágica. Igual por 10 me da un logro, ¿eh? A ver cómo se ven. Mira mis torrecitas. Lo siguiente supongo que será un envío. Igual debería ahorrar también para el envío, ¿eh? Que esto me dará... Yo supongo que el envío me dará... Si esto me da... Esto da como 40.000 o 50.000, ¿no? Supongo que esto dará 200k. O algo así. Bueno, tengo unas ganas de ascender, a ver cómo es. Y lo del heraldo también. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vaya chafada, ¿no? Vaya chafada, tío. Vale, torre mágica, pum. No me han dado logro. No hay logro por tener 10 torres. Yo pensé que lo habría. 10 torres, tío. Pues me acabo de sentir muy triste. Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Chao.